Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Desde hace dos meses que estamos recorriendo Colombia, nuestro quinto país en este recorrido por América. Venimos de tener una gran aventura en los bosques de Pandora. Si no vieron esos episodios, les pedimos... No se lo pueden perder. Por favor, que vayan a verlo. Vinimos a visitar otro gran destino de este país. Esta vez visitamos Villa de La Iba. La Iba Creo que nadie sería capaz de negar la belleza que tiene este pueblo. La verdad es que hay cosas que saltan a primera vista. Las callecitas empedradas, los balcones. Hay incluso en algún momento, no sé si se seguirá haciendo, un concurso de balcones. Y hemos visto el ganador del año 2012. Así que realmente es un pueblo que te invita a caminarlo, te invita a recorrerlo, a descubrirlo. Y no solamente eso. También nos contaron que tiene una gran gastronomía, sobre todo dulce. Así que no sé si nos vamos a animar. No sería un gran desafío, me parece. Mejor dicho, vamos a reformular la frase. No sé si vamos a encontrar el famoso lugar que hace el Milhojas de Arequipe. Mirá, llegamos a Pandora, no vamos a llegar al Milhojas. Me encanta. Hay muchos locales que te invitan a entrar, tomar algo, por supuesto. Pero me encanta que todos tienen una decoración tan bonita. Tienen mucho amor puesto en los detalles, mucho color. La verdad es que es hermoso. Y llegamos a la Plaza Mayor. de este pueblo. La verdad es que, bueno, es increíble la dimensión que tiene. Creo que nunca estuvimos en una plaza tan grande como esta. Por lo que estuvimos leyendo, mide 14.000 metros cuadrados. Guille, que está allá, no puede creer el dato que acabo de dar. 14.000 metros cuadrados mide la plaza. ¿Cuánto mide la Plaza Mayor? No tengo idea. Más o menos lo mismo. Bueno, pero esta llama la atención porque es una plaza despoblada. No tiene árboles, no tiene... Tiene palomas. Es un dato que no le interesa a nadie saber cuánto mide esta plaza. A mí me gustó. El dato me llamó la atención. Me dejan en los comentarios a quién le parece relevante que esta plaza tenga 14.000 metros cuadrados. Mucha gente remontando barriletes, remontando cometas. Y por lo que estuvimos viendo, escuchando, acá se celebra el Festival de los Cometas. Si pueden creer que es la semana que viene, nos lo vamos a perder por un par de días nomás. Pero bueno, por lo menos vamos viendo el entrenamiento. ¡Vamos! 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 Estamos en el lugar de la Perdición. Es el Museo del Chocolate. No saben el olor que hay acá adentro. Gente, se mueren. Respiren, respiren por nosotras. Nos estamos acercando al lugar que Mari tanto desea. Creo que vinimos a Villa de Leyva solo por esto. Bueno, no, tal vez para alguna otra cosa. Para conocer el lugar, básicamente. Pero además a encontrar esta casa donde se va a comer ella su... ¿Solamente ella? Yo no puedo comer más. Lo digo acá en público. No puedo comer más. No, no puedo creer que me voy a comer el Miloha yo sola. Capaz que te se ha comprado. Mmm, déjame mover. ¿Por qué es tan famosa esta...? Bueno, tiene un Milohas... ¿Pero por qué el Milohas de acá y no de...? No, no sé. Porque vimos varios lugares que tiene Milohas. Porque viene como es esto. Uno busca en internet, busca en las redes sociales... Ah, o sea que es un producto de marketing. Eso es. Tal vez. Gracias a la información que muchos viajeros anteriormente dejaron. Como seguramente otros vayan a venir después de ver este video. Bueno, nosotros vamos a ser sinceros si realmente vale la pena o no. Tal cual, exactamente. Así que bueno, vamos a probar. El menú arranca con esta foto. ¿Qué puedo pedir si no...? Eso, claro, ya está. Pedí una de ellas. Claro, ya está. Y llegó el Milohas. Como Guille no va a comer, me voy a traer hacia mi lado para disfrutarlo todo yo. Bueno, lo podrías poner en medio y entre los dos, ¿no? No sé, porque como vos no vas a comer... Bueno, yo me voy a tomar un café. ...y te voy a tomar un cafecito. Gracias. Vamos al momento de la verdad. Ay, no sé por dónde arrancar. ¿Está bueno? Está buenísimo. Y lo mejor de todo es que es re liviano. O sea, lo comés y no sentís que es una bomba lo que estás comiendo. Es como aireado. Es un peligro. Bueno, créannos que después de esto les vamos a seguir mostrando algo más de Villa de Leiva. Pero bueno, el hito de Mari era comerse el Milohas. Y Guille, tenedor en mano, tiene el tupe, el tupe de decir que no le gusta. Dale, cométese. No, no, no es que no me gusta. Como que... Como se dice, ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Buen. Se ve que venís con la vara alta. ¿Por qué? Está muy rico. No. Con un cafecito. El café está riquísimo. El café está espectacular. Bueno, estamos en Colombia, ¿no? Pero decís, Milohas. Riquísimo el Milohas. Este comentario y esta cara de Guille va en especial para el oso polar que siempre dice que tus caras... Oso, vos que estás ahí mirando del otro lado, que tus caras valen más que mil palabras. Muy rico. El Milohas, oso. Muy rico. Y haber tomado el cafecito con torta nos dio tiempo para que atardeciera y descubramos a Villa de Leyva de una manera diferente. Cabeo. No, no, no. Sabia. Gracias. Gracias por ver el video Y ya estamos regresando a la Camio Y miren el lugar privilegiado que no siempre solemos tener Para dejar nuestra casita Esta plaza acá en Villa de Leiva Y para los que siempre piden que mostremos a Pelu y a Gris Ellos también disfrutan de este destino ¿Les gusta la placita? Aunque hay gente ahora Y el ruido los asusta un poco Igual no se privan de estirar las patas Amigos, buen día Bueno, acá lo tenemos a Guille Aprovechando el silencio de Villa de Leiva ¿Qué tiene que ver el silencio, no? No, está chequeando la camioneta porque estamos preparándonos para salir La verdad es que amanecimos en este lugar hermoso en Villa de Leiva Ya vieron lo que fue nuestro recorrido Pero queremos seguir conociendo estos pueblos mágicos de Colombia Así que el próximo destino después de agarrar ruta hoy va a ser Barichara ¿Y está todo bien para agarrar ruta? Estamos óptimos Aceite bien Agua bien Check, check, check Perfecto, así que estamos listos para arrancar Estamos un poco nostálgicos de dejar este pueblo de Villa de Leiva Es que está lindo, estamos tranquilos Tuvimos varios días acá Realmente bello Hemos aprovechado para descansar, trabajar y absorber silencio Y fresco Porque la verdad que la temperatura Está re linda Espectacular Bueno Vamos Todo concluye el fin Ya veníamos avanzando algunos kilómetros en la ruta Pasamos por Barbosa Que es una ciudad importante que hay acá en el camino Y se caracteriza, parece, por tener mucha producción de bocadillos De dulces De dulces, de guayaba Y se ve que andamos con el azúcar bajo Así que vamos a ver si paramos en algún puestito y nos llevamos a un recuerdo Cuando fuimos para Leiva pasamos por este mismo camino Y habíamos visto estos paradores así, otros paradores más que hay para adelante también Y yo ya me había propuesto en ese momento que a la vuelta iba a parar Y acá está, efectivamente, camino a Barichara Está el mismo parador Y vamos a parar Porque nosotros cuando decimos algo lo cumplimos Sobre todo Sobre todo si se trata de comer Hay de todo Guayaba obviamente vamos a llevar porque es lo que llevamos siempre Están estas cositas que no sé qué son Obleas Son una barbaridad Son muchas Pero yo tengo Arequipe Uy, entonces me parece que sale un cosito de obleas también Hay miel Bueno, hay de todo, ¿no? Sí, cuatro mil Bueno, a mí lo caro Creo que es como mucha diferencia Mari siempre me hace lo mismo Sí Le parece caro Entonces ahora quiere ir a ver Como que no se pusieron todos de acuerdo en poner todos al mismo precio Ella piensa que ahora en el de acá al lado Consigue una mejor oferta Va a estar más barato No, pero es que me parece muy caro Porque en el supermercado lo compro a la mitad de precio Entonces es como que digo Bueno O sea, todo muy lindo con el puestito Pero usted sabe que la economía la manejo yo Bueno, acá nos vinimos a otro puestito Ah, acá hay arepitas Rosquitas Ahí Mari volvió a agarrar el dulce de guayaba Va a preguntar Va a preguntar Cinco mil más caro Mil más caro Finalmente conseguimos las ¿Qué son las? Obleas Obleas Que esas con arequipe salen como piña Tenemos Son bien finitas Las voy a mostrar Son bien finitas Se supone que crocantes Un tajo Con lo que quieras Arequipe en este caso Arequipe Vente en octubre Así que hasta octubre tenemos tiempo de comerlas Hay que comerlas antes ¿Listo? ¿Estamos? Y no sé Me da culpa no comprarte un dulce de guayaba No, no, bueno Pero estaba muy caro Es que está muy barato en el supermercado No sé, quizás es otro Pero acá inclusive los que son más artesanales También salen bastante más caros que el de cuatro mil Así que Bueno, vamos con esto Vamos con la chulera Y atrás dejamos Villa de Leyva Llevamos cuatro horas de ruta Ya nos quedan muy poquitos kilómetros Para Barichara Hemos pasado por todos los climas Fresquito Hipercaluroso Más fresquito Más caluroso La verdad es que si hay algo Para lo que nos va a servir este camino a Barichara Al menos Es para desarrollar defensas Por lo menos Buscamos sombrita En principio Y ahora pensamos Y ahora pensamos con claridad Porque ahí me parece que vive al costadito Hay un lugar muy bueno Vamos a verlo Por acá vení Mirá, tenés algunos puestitos Se te antojan hormigas culonas De repente No, ya probamos ¿A dónde probaste? Probamos en Comuna 13 En Comuna 13 Lo que pasa que no salió en tu canal Salió en el canal de Americando A ver, vamos a ver Mirá, yo te decía por acá Que hay como un lugarcito plano A ver si me sigue la producción Acá, ves yo te decía Acá Vamos a tapar la Tapamos la calle Claro, la calle es esta Si nos estacionamos acá Tapamos la calle Pero esa camioneta está tapando la calle No Mari, pero la camioneta mide 1,60m Nosotros me dimos 2,10m Bueno No le gustó el spot que divisé a Guille Y fue muy claro En decírmelo Cuando me dice Mari Es porque Esto es así Señor, señora La Van Life De esto se trata De buscar lugares Porque uno llega Y no sabe dónde ir Y acá estamos Re chuecos Y ahí Y como ahí Ponele, no sé No estamos muy derechos Pero ahí En ese lugar de ahí Amigos Y amanecimos Acá en Barichara Miren lo que es Escuchen el silencio Que hay Una maravilla Este lugar Así que nos disponemos A empezar a descubrirlo A conocerlo Vamos a ver Por qué dicen Que este pueblo Es el más lindo De Colombia Y siendo que nuestra casita Con ruedas La podemos estacionar Casi en todos lados Tuvimos el privilegio De alojarnos En lo que es Las cercanías De la iglesia De Santa Bárbara Miren lo que es El paisaje Con el que pudimos Despertarnos hoy Esta iglesia Que tiene por supuesto Muchísimos años Construida en piedra Y que es muy característica Del tipo de construcción Que se puede ver En Barichara Pero bueno Ahora seguramente Vamos a ver Mucho más de esto Y si hay algo Que disfrutamos De estos lugares Es principalmente El silencio Que hay Y la tranquilidad Que se vive La verdad es que Todo el ritmo Del pueblo Es muy muy tranquilo Y bueno Hay que también Considerar que es un pueblo Que tiene muchísimos años Fue fundado en el 1700 Conserva mucho De ese momento Pasar el tiempo A tu lado Que alegría Por haberte encontrado Soy feliz Siento que todo Y en este recorrido Y en este recorrido Nos encontramos Con una de las iglesias Más famosas Que tiene el pueblo Es la iglesia De la Inmaculada Concepción Y también Un dato curioso Que podemos darles Es que Tardaron Nada más y nada menos Que 20 años En construir este lugar Así que Imagínense Con el tamaño Que tienen las piedras Lo que habrá sido El esfuerzo El sacrificio De la gente Lo perfecto Que están cortados Es impecable Yo te sumo Otro dato curioso Salimos a las 3 de la tarde A recorrer el pueblo Porque dijimos A las 3 de la tarde Horario de la siesta Va a estar re tranquilo Nos parece que es la hora pico Es peor que las 6 de la tarde En Buenos Aires Está todo el mundo En la calle Motos, autos Bueno Lo que quiere decir Que es un pueblo vivo Está vivido Bueno Pero sí Está muy vivido A las 3 de la tarde Porque muchas veces Nos llegan mensajes De gente Que cuando visitamos Estos lugares Así que son tan coloniales Dicen Che pero vive gente ahí Acá parece que vive Toda una ciudad Acá vive todo el mundo Está todo el mundo Ahora a las 3 de la tarde Afuera Hay una página web Que nos contaron En turismo Que es Saberes Pati Amarillos Que cuenta Muchas de las tradiciones Y oficios Que todavía Se conservan en el lugar Y sobre todo Que ofrecen talleres También para ir A vivenciarlos Desde cómo hacer tejas Para los techos Desde cómo tratar el papel Cómo hacer papel Con tus propias manos Cerámica Fabricación de quesos Bueno Hay un montón De oficios Que todavía se conservan Acá en el pueblo Y que en esa página Seguramente Si querés información Vas a encontrar mucho más Pero digo a Mari ¿Qué es Pati Amarillos? Porque no entendía Qué quería decir Con Saberes Pati Amarillos Saberes Pati Amarillos Pati Amarillos Es el gentilicio De la gente de Barichar A los Baricharenses Se les dice Pati Amarillos Ah, este debe ser El cementerio Parque cementerio Dice Parque del cementerio Ah, acá debe estar El cementerio Y el cementerio Es otro de los destinos Que hay que visitar Porque aparentemente Tiene muchas esculturas Que son también Con materiales De acá de la zona Así que Vamos a ver Si es por acá Bueno Yo lo voy a suponer Pero bueno Si tenemos algún Alguna gente De Barichar O que sepa del tema Nos lo puede confirmar Para mí se les dice Pati Amarillos Porque acá la tierra Es media Naranja Naranja Amarillenta Y andarían descalzos Y en esa época Andarían con Las patas Amarillas Buena Buena deducción Ah, está cerrado Ahí dice el horario Está cerrado el cementerio Menos mal Zafamos El cementerio cuenta Con una muestra De la capacidad artística De los talladores De piedra locales Quieres no solamente Han plasmado Elementos funerarios Simbólicos clásicos O imágenes Del sagrado corazón Sino que A pedido de los deudos Recrean elementos Representativos Del oficio De la personalidad O de los gustos Que tenía el difunto ¿Pueden creer Que tuvimos la puntería De que hoy es martes Y ahí dice Que el martes No hay servicio ¿Será que no te podís Morir el martes? El martes No se mueran En Barichara Porque no van a tener A dónde ir Los van a tener Demorados Hasta el miércoles ¿A quién le importa? Pero bueno Justo caímos el martes Y parece que está cerrado Igual, bueno Algo pudimos ver Desde acá Nos estaba faltando Algo del dulce Así que nos compramos Un heladito Para refrescarnos Un poco Y le propuse a Guille Que Vieron que les dije Que esta zona Es próspera En artesanías Es en oficios Le dije Vamos a hacer un taller Vamos a meter Las manos en el barro Y vamos a pintar Con los colores de la tierra Vamos a ver Qué nos proponen hacer Porque tienen Algunas actividades Así que bueno Los invito a entrar Vieron que acabamos De entrar al taller Este que Mari quería hacer Una escultura Quería hacer No, quería pintar Con tierra De acá Pero Mari venía Se ve que había leído mal Y venía con otra idea De precio Y cuando la chica Le empezó a decir los precios De lo que valía el taller Era una hora De una Actividad Bueno, yo no sabía Que era tanto tiempo Igual Mari Decí que no tenía La cámara prendida Porque tendrías que haber visto La cara de Mari Cuando la chica Le dijo Ah, sí Para la primera actividad 60 mil pesos La segunda 40 mil Mari ya había desaparecido Ya se quería ir del lugar Más o menos No, bueno Así que chicos No vamos a hacer la actividad Yo lo que siempre digo Me parece buenísimo Si uno viene con presupuesto De turista A experimentar No, pero no ese es el problema El problema es que Lo que había que hacer Lo teníamos que hacer nosotros Y somos pésimos los dos Para hacer un dibujo Para hacer una manualidad Entonces íbamos a hacer una porquería Y la íbamos a terminar tirando Y que nos iba a salir 35 a lo más barato Entonces dijimos No, sabés qué Compramos algo en un local Y listo Un helado Miren lo que son las subidas Gente Voy a quedar como Maradona Messi voy a hacer después de esto Muchísimas gracias Gracias Bueno Y no le habremos aportado Al pueblo Con el taller Pero sí Lo que hicimos Fue comprar Miren Estos productos Para comer Porque nos encanta comer Estos productos De leche de cabra Que hay muchas cosas Con leche de cabra acá Así que compramos Un quesito A la pimienta Y miren Este yogur griego Que tiene Es un bloque Tiene una pinta Para comer con frutas Va a estar buenísimo Y va terminando Nuestro recorrido Por barichar amigos Nos volvemos a la caño Y vamos a merendar Porque hoy La ensaladita del mediodía Me parece que fue Insuficiente Pero miren los privilegios Algunos de los pequeños privilegios De la Van Lais Que es estacionar En este lugar Maravilloso Con este paz Este fresco Estamos felices Y como no pretendemos Ser felices solos Vamos a ser felices También Acá están A nuestros hijos Hola Gris Vení Gris Pelu Hola Muy bien A pasear Vamos Pelu viene en cámara lenta Sí Pelu estaba dormido Ahí viene Muy bien A disfrutar del pastito Y amigos Guille ayer les dijo Que dábamos Por finalizado Nuestro recorrido Por barichara Pero no Me equivoqué Todavía quedan Muchas cosas Por conocer de este lugar Así que Acompáñenos Llegamos a uno de los puntos Más conocidos Que tiene barichara Por su paisaje El mirador del mico Así es Bueno Vamos a ver Si como nos prometía Nos regala lindos Paisajes para compartir Y no tengo pa' dónde darle Hermoso el mirador Un poco fuerte el sol Pero Yo me quemé las pompis En las fotos Bueno Porque la foto te quedó buena Pero la foto quedó buena Pero bueno Hay que sacrificar El trasero Porque la piedra Está caliente Gente Y la gente Y la gente Está preocupada Porque Guille No está comiendo Tanto en Colombia Como lo hacía en Ecuador Así que Para responder A esa inquietud Aparte hace días Que queríamos comer Ahí Estamos en la penita De bachua Y ahí Una hamburguesa De cordero La penita bachuve Ah La penita bachuve No me podremos No No Si Lego mal No es que no Lego mal La penita bachuve Y el dubertito Es re lindo Porque es tipo bodegón Y ya hacía días Que veníamos pasando Aparte acá Venden un quesito De De cabra De cabra Que a Mari le encanta Y ya hemos Lo hemos probado Y es riquísimo Es uno de los quesos De cabra Más ricos Bueno Estamos haciendo Mucha promoción Me emociona la penita Si si bueno Pero porque se lo merece Así que Bueno acá vamos a comer Por eso me fui pa'l norte Por quererle avanzar Le pagué a un coyote Y también me fue muy mal Hablaba con mis Y saben que Estábamos sentados acá Esperando la comida Y Se sintió Se sintió un temblor Parece que hubo un temblor muy grande En Bogotá Y De seis puntos Algo Sí De más de seis puntos En la escala de Richard Y se sintió acá Así que Vamos a estar atentos A ver si hay más réplicas Llegó el caldo Bien Bien de casa Bien de casa Mirá Fijate Está hecho Re caserito Este es De los caldos Más deliciosos Que vas a probar en tu vida No pará te traes un pedazo de carne gigante Y una lejita casera Y una lejita casera que aparte está riquísima El caldo de cordero Necesito que pruebes ese caldo Guille Necesito Ahí tiraste tú Señor Qué rico Qué rico por favor Y falta tu hamburguesa de cordero No es de cordero Me parece ¿Cómo que no? El caldo Sí Tiene mucho gusto Tiene gustito a cordero Llegó la tan ansiada hamburguesa de cordero Que se pidió Guille Necesito que la pruebes No Pero ahora la pruebes y te cuento Porque si me hubiese un desastre Yo quiero que la pruebes Hace un desastre Porque de eso se trata comer Música 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 Ahí va Va llegando Va llegando el sabor a cordero Va llegando Está sabroso Igual me quedo con el caldo Buen provecho El caldo es mío Amigos Acaba de ocurrir algo Que Decantó así de golpe Ya venía pasando Pero decantó medio de golpe No solo en el tiempo Sino en nuestras cabezas Y Eso Va a hacer que cambie Nuestro tiempo De estadía En este pueblo Que estamos ahora En este país En este país Que estamos ahora Que es Colombia Y en nuestro destino Que Les contaremos En el próximo episodio De qué se trata Dios mío Estoy nerviosa Música Y nadie Pudo ayudarme Oh sí Oh cielo Dios mío Dios mío Y nadie Dios mío Dios mío Dios mío No solo en el tiempo Gracias.